bueno amigos estamos en la actualización estamos por ver por estrenar el primero de los autos de esta actualización de abril este hermoso mclaren artura que por cierto es un auto híbrido amigos yo no sabía es un auto híbrido así que que bien ya combina lo mejor de ambos mundos tiene un b6 y un motor eléctrico que son una pasada idea en el evento es con kim con quien más podría ser sino con nuestra fiel compañera de siempre bueno este cambio de aires ha sido bueno con tanta calma en blackbridge bueno en su mayoría al menos un pajarito me ha hablado de un grupo raro de competidores que se prepara para la carrera hay powerhouse renegade y joy ders que es eso que es eso no tengo ni idea de qué pondré que podría dramar una mezcla así probablemente deberíamos ir a echar un vistazo y asegurarnos de que no causen muchos problemas bueno amigos nos entregan el auto nos entregan el mclaren y la verdad me gusta me gusta lo que veo perdonen por el regresar a las gráficas de antes lamentablemente tuve que tengo un teléfono en lo que logró conseguir un buen teléfono amigos para poder para poder postear los vídeos para poderles traer toda la información perdonen la tuve problemas con el teléfono anterior no es nada malo simplemente necesita un cambio ya me pasé a otro teléfono pero aún no me lo han entregado así que en lo que viene en lo que me lo dan vamos a estar con este que tampoco va nada mal voy a tratar de subirle los gráficos y ver qué tal nos va primer día vamos a buscar la carrera farmeable por ahí yo creo que ya sé cuáles por ahí yo creo que ya sé cuáles pero todavía estamos a falta de que se confirme cuál va a ser amigos así que de momento vamos a darle vamos a la primera carrera vamos a probar qué tal a ver el auto me gusta me gusta cómo se ve lo que no me gusta bueno los los rines en color rojo no me gusta pero con otro color quedaría muy bien bueno la verdad lo veo bien, me gusta, me gusta como va el auto, no va nada mal, creo que de todos los de este año, es de los que mejor ha ido es de los que mejor va bueno, por aquí está Elliot que hace por acá Elliot vamos a ver contra que banda nos toca, si nos toca contra todas las bandas tocará ganarle a todas las bandas ahí empiezan a aparecer el resto de integrantes de varias bandas creo que si, va a ser contra todos un poquito de todo ok, bueno este auto de zen, este auto de calma no tiene nada amigos, es una bestia de la pista bueno, ahora si, vamos a buscar la carrera farmeable yo creo que, yo les había dicho, y ya está confirmado me confirmaron ya cuáles son las carreras más farmeables de este día, perdonen por el audio voy a tratar de arreglarlo, pero de momento va a ir así, va a ir tal cual lo oyen muy mal así que perdonen lo importante este día va a ser la información no se preocupen ya lo voy a solucionar es un tema del móvil que tengo actualmente pésimo el audio va muy mal y voy a ver con qué app logro sacarlo bien y que al fin me pueda funcionar correctamente ok ok Gracias por ver el video. Bueno, este auto para ser híbrido va magnífico, amigos. Va muy bien. Y el PR que tiene para iniciar está también muy bien, la verdad. No nos podemos quejar de él. Bueno, y de momento aparece Jan Cloud y al final no aparece con el caracolito con el que siempre sale o anteriormente salía. De momento un R35 Jan Cloud. Qué bien, qué bien que pudo cambiar ese caracolito. Me alegra muchísimo. Siguiente carrera. Vale, y aún no es la carrera farmeable, créanmelo. No es la carrera farmeable. Todavía falta para llegar a esa carrera. Bueno. Otra vez Jan Cloud. Y es el que de los que mejor auto tienen, vean. Aparece otra vez con el R35. Y obviamente Elliot y Mary Jane también. ¡Vean lo corto que hizo esta carrera! Era increíble. Increíblemente corta la carrera. Y nadie me lo había advertido. Apenas pude sacar mil de crédito. No me la creo. Bueno, de momento hay que esperar, hay que ver. Y vamos a la carrera farmeable que es la carrera buena. Donde nos vamos a quedar sacando todo el crédito que podamos. Si en dado caso la ganan, quédense en la carrera 5. Pero de momento esta carrera es muy, pero muy buena. Voy a tratar de sacar 3500 de crédito en esta. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, de las peores carreras que he hecho, amigos. De las peores. En mucho tiempo. Pero en mucho tiempo de las peores carreras. Y sí, vean. Subió mucho el crédito. Subió demasiado. Vamos a medirlo ahora sí. No lo había medido. No sabía cuánto tenía. Ahora sí lo voy a medir. Si son los 3500, debería llegar a los 10300. Así que vamos a ver qué tal me va. Vamos a ver qué tal me va. Bueno, se peleó. Se peleó bien. Y vean. Vean eso. Vean eso. Subió bastante. Subió bastante. Y es que ahora ya ni siquiera fueron 3500. Fueron casi 4000. Fueron más de... Fueron más de... Casi con los 4000, amigos. ¡Gracias! Bueno, esta vez lo hice mal Pero la vez anterior muy cerca de los 4.000 Así que, bueno, yo creo que fueron 4.000 de hecho Y esta vez, vean Esta vez en torno a los 3.000 Así que esta vez lo hice muy mal Yo lo sé, yo lo admito No puedo mentirles Esta vez lo hice pésimo, nefasto Pero la vez anterior fue espectacular Así que amigos, esta es la mejor carrera En la que ustedes van a poder farmear Yo se las recomiendo, por favor Quédense en esta, traten de ganar el auto Con todo lo que reúna en los primeros días Vean, ya tengo 14.000 de crédito Increíble, realmente lo que se puede conseguir Con 6 tickets Así que, cracks, gracias por todo el apoyo Pásensela bien, nos vemos el día de mañana Con un nuevo